Bienvenidos al mejor fútbol de cantera, bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer en Real Madrid Televisión correspondiente a la Superliga Cadete Grupo Único Forada Sexta, el Cadete A del Real Madrid que se enfrenta al Leganés, con el once del Cadete A de Álvaro Arbeloa con Álvaro en portería, con Roy, Luis, Jaime y Miguel en defensa por delante sextero, le acompañan Paul y Dani una banda para Yáñez, la otra para Alex Martín arriba Joan, Joan que viene a hacer un doblete en el derbi la pasada semana para ganar en el Cerro del Espino el equipo del Leganés con Nikon en portería, bueno Diego en la mini y César en defensa Vico Lozano y al barrio en medio campo, por delante Matías en la media punta la banda para Gómez, la otra para Yuri arriba Joel, Paul Tenorio, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas Gallo, hola madridistas, ¿qué tal? Tenemos un grupo muy... ...que ha concentrado a los mejores equipos de la Comunidad de Madrid no los ha dividido en dos, los ha metido en ese grupo único y sabíamos por los nombres de los equipos por tanto es un equipo que ya demostró una vez en esta pretemporada que le pueda hacer daño a este Madrid, ojo a Yáñez Cuidado que viene Yáñez que va a disparar ¡Fuelo! ¡Vaya disparo se sacó habitual en Yáñez y adentro le dejaron espacio suficiente para pensar, para disparar y ha estado... ...no suele fallar, pero hay que acertar en esa jugada Tiene la pelota Matías, cuidado con peligro se mete dentro de la bicicleta, mete el centro ¡Oh! ¡Qué golazo! No mete el centro Madre mía No mete el centro Yuri, mete un golazo El club deportivo, el Leganés lo ha hecho todo él, solo él, porque era una jugada sin mucho... Relativo peligro, pero se acaba de inventar un golazo tremendo Yuri, con esa jugada, con esa pisadita bicicleta Encuentra los espacios, lo vamos a ver repetido ahí con Roy como hace esa bicicleta, encuentra el espacio y ahí la pone en la mismísima escuadra Nada que hacer... Una centésima de segundo después del golpeo Ha sido fantástico e indefendible el Real Madrid Buena parada de Álvaro, que adivinó perfectamente las intenciones Que ahora le ha pegado con... Estas que te quedas a gusto, eh, Paul De las que sabes que cuando sale de la bota ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Madrid! Gol de Dani, que se revolvió fenomenalmente Decía que la jugada no llevaba tanto peligro Pero el movimiento de Dani ha sido maravilloso Alex Martín, que rompe por la parte izquierda Filtra ese pase y este toque con la izquierda ¡Qué maravilla! Derecha e izquierda Y el gol de... Y momento importante porque además lo ha empatado Tan solo tres minutos después Y eso también es un gol psicológico De cara a favorecer al Real Madrid Y a perjudicar Dejarle tirar, desde luego El equipo ya ha tomado nota Y está más encima de él Madre mía, Jaime, que balón le ha puesto a Yáñez Peligro, ahí está Yáñez Que hace un recorte Se mete dentro ¡Gol! Las paradas de Nigo, queda muerto a Dani Y otra parada de Nigo Que ya lleva dos paradones En esta misma jugada Reacción del Real Madrid Este pase, este cambio de orientación Está diagonal tremenda de Jaime Como la baja Yáñez Que lo hace muy bien Se abre el espacio Se perfila Esto es una gran parada Pero es que está todavía el mejor Tapando casi sin saber Donde tenía la por la izquierda Alex Martín Otro cambio de orientación De Alex que... ¡Buen balón para Dani! ¡El control de Dani! Lástima Ahí estaba el gol En el control de Dani Que era muy difícil Que venía ¡Metido Alex Martín! Ahí está No había fuera de juego Había roto por el centro Se había desenganchado Muy bien Detalles técnicos de mucha calidad Un buen partido en general Muy competido entre los dos equipos Quizá merezca un poquito más El Real Madrid Pero el portero que ha evitado Algunas de las ocasiones más claras Y el Real Madrid Que me parece que va a mostrar La primera cartulina amarilla del partido Creo que es para Matías Que llegó tarde Le metió ahí la plantilla Y le haya podido hacer daño A Alex Martín Amarilla del partido Fíjate como va la disputa tarde Saca los tacos de la bota izquierda Daño a Alex De hecho se lo ha hecho Así que ya tiene un jugador Amonestado en Leganesi Hablabas del nivel de la... Joan Londoño Se viene para el centro Estaba agarrando Gómez La suelta para Paul Filtra el pase Buen balón Le va a llegar La saca Nico El disparo de Yáñez Que bien se desenganchó Yáñez Se metió para adentro Le... Otro paradón del portero No era nada fácil Ahí con la pierna Como saca parada de fútbol Parece que va encerrando Poco a poco el Real Madrid Sal de Ganes En estos últimos instantes Viene Miguel Miguel que sigue tirando de diagonal La deja para Alex Martín Dentro del área Alex Hace otro regate Línea de fondo La saca Nico Saque de... Es corner Esquina Ahí está por allá Hay corner A favor del Real Madrid Buena progresión De mi profundidad Al equipo Estas conducciones Las hace muy bien Porque utiliza muy bien El cuerpo Y normalmente Avanza muchos metros Al equipo Con esas salidas Que hace desde... Recupera rápida Cuidado que viene Dani Dani que la pone para Joan Dentro del área Peligro Ahí está Joan Que va a disparar Y el disparo de Joan Que lo atrapa Nico Seguro Nico Buenas manos No concede segundas oportunidades Luis tocando para Jaime Juegan los centrales del Real Madrid En zona defensiva Levantando la cabeza a Jaime Mete por dentro Se va al interior Controla Joan Buen control orientado Se ha marchado en velocidad Peligro viene Joan Por la parte derecha Vamos a disparar Madre mía Madre mía Gol 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 El pase de Jaime Este control orientado Que se marcha Del primer central Y desde ahí Desequilibrado La pega La pone en las cuadras No puede hacer nada Nico Vaya pelotazo Vaya golazo De Joan Londoño Para poner por la parte derecha Por delante al Real Madrid Dos a uno Impresionante Ver que golazo De Joan Londoño Del pichichi madridista Hace su quinto gol En esta liga Sensación de ir por detrás En el marcador No lo ha tenido durante todo el partido El leganés Viene el Real Madrid Que buen balón dentro del área Álex Lo saca otra vez Nico Que sigue parando Manos a manos Con los delanteros Del Rey de Joan Pero le ha sacado otra bola A Alex Martín La segunda Que le da el equipo Vamos a ver Que viene Pablo Diago Por la parte derecha Está Reyes por el centro Viene Ale Sánchez Ahí está Pablo Diago Que balón para Ale Sánchez Ale Sánchez Que proyecta Para Diago Otras paradas Casi con la cara De Nico Gran contragolpe Del Real Madrid Pablo Diago Para Ale Sánchez Para Diago Lo vamos a haber repetido Ahí está Este pase es una maravilla Y Yago Yago que llega muy bien Pero Nico Le cierra Gran Madrid Ahí está Ale Sánchez Tiene que aguantar un poquito Tiene que aguantar aquí En la banda izquierda Sigue Ale Sánchez Que bien se marcha Que bien ha dividido la defensa La pelota para Pablo Diago El recorte de Pablo Se le queda muerta dentro del área Sigue Ale Sánchez Ahí tiene noción Vaya golazo iba a decir Pero se le ha marchado fuera Se le ha marchado fuera Ale Sánchez Iba a decir Vaya El balón O por lo menos Quería colocarlo en la escuadra Después de haber dividido Perfectamente la defensa Ahí Pablo Diago Le leyó perfectamente Sandro Y Alex Con muchas opciones La colocó fuera Corre la pelota Tiene mucha velocidad Vamos a ver que se puede marchar Ahí está Reyes Reyes que viene por la parte zurda Se va a marchar también de Sandro Se mete dentro de Ale Reyes Levanta la cabeza Mete el centro Segundo palo Se pasea la pelota Le llega a la pelota Pablo Diago Dentro del área Vamos a ver que inventa Ahí está Pablo Diago Que la pone Uy la quiso poner La quiso Orez Pero se le marchó alto La jugada de Reyes Muy buena Esa velocidad de Reyes Como tenía ya en la cabeza diseñada Toda la acción De abrir las piernas Y superar al defensa Luego supera un segundo Por esa velocidad Uno de sus grandes puntos fuertes José Antonio Reyes Sin duda Vuelve a llegar La bola para Miguel Que va a arrancar en velocidad La pone para Diago Diago que se la puede devolver a Miguel Ahí la ponía Diago Y se acabó el partido Final del partido Ha ganado el Real Madrid Una victoria trabajadísima Ante el club deportivo Le gané de segundo Vemos los goles El primero de Yuri Colocó en la escuadra En el 0-1 En el minuto 22 El segundo Lo vio marcar Dani También en la primera parte Dos minutos después Con este buen Latigazo zurdo Y el final El gol de la victoria El golazo del partido Control orientado de Joan Que la coloca en la escuadra Paul Tenorio Muchas gracias A ti un placer Gallo Esperamos que hayan disfrutado Tanto como nosotros Especialmente Joan Londoño Victoria del Calete A Sigan en Rama de Televisión La próxima La próxima La próxima